Música 20 Whites ese, 40 Whites 40 Una vida de este también Voy por un Vali aguanta Estoy curando Tía lea Tira uno, 30 Whites Aquí uno, aquí uno, cracker. Dead, dead, dead. Voy a por este, que va a uno. Un toque, un toque. Una vida, no tengo balas. Le da R todo. ¿Cuánto está en la negra? Una vida, un toque. No está ante cami, dispara ante cami. Va bien, sigue. ¿20? ¿20 otro? Me da yo, me da yo. No, tengo yo. Me da el de arriba, tío. ¿Qué ya tiene? Dead, 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 dead. Dead uno, dead uno. Ya tengo ya. Voy a por la ato, por la ato. Aquí, 60. Cracket. Dead. Aquí conmigo. 50. Me he quedado, me he quedado. Se me ha tirado. Mi box, 200. Le he caído la cabeza a uno. Mata a uno, eh. 100. Uno de vida, uno de vida. Aquí el otro conmigo, conmigo. Meto. Cuidado. 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 Puños aquí, puños aquí. Para quien quiera, porfa. Venid. Tengo otra aquí, eh. Es por el suelo. Tengo un tío, cae. La pago una, la negra. Tiene otro. 26. 26. ¿Todo mío conmigo? Aquí hay 4 blocks. 20. Voy. A una, una. ¿Vale? Tengo una. Eres cago. Me quedo en la cabeza a uno. 50 más. Tiene 13, cuidado, cuidado. Tiene otra. Tiene otra. Tranquilo. 46. Otro. Me estoy volando. A una. Me meto. Me meto. La brola, la brola. D Siga uno. Este a uno, este a uno. No me he ido, no me he ido ¿Aquí? ¿Aquí? No, pago uno, pago uno a este No lo he tirado, tío No, 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 tengo cinco puñas Yo no tengo puñas ahí, le he pasado a esto Ahora sí, yo voy con kai ¿Aquí? 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 Aguantar Aguantar, aguantar, por favor Estoy en el box de este Aquí full box otro, full box otro Por favor, reviv Dead, dead, dead Vienen otros, vienen otros Cuidado, vienen otros, fuertes y corro ¿Me podéis seguir? Voy, pille ballesta yo si queréis Si, tengo lo de la ballesta Estamos fuera zona Hay un 2 ahí, hay un 2 ahí Es un solo, son dos solo Dead, dead, dead Se ha clavado una vida Estoy mirando, vale Son dos esquadras diferentes Tienes mucho cuidado Están aquí abajo, están aquí abajo Todos los demás Replace ¿Cuál da? ¿Cuál da? Se pira uno con puñas Muerto otro Me han desfagado uno con la ballesta O sea, con la ballesta o no con algo Aquí, hay un esquad aquí Hay un esquad aquí Es que van de aguantar, eh Me estoy curando, estoy curando de agua Yo también estoy curando de agua Cuidado solo si te cuento No para de fallar yo con la ballesta, eh Hay uno sneaky, hay uno sneaky Se ha pillado, se ha pillado Se ha pillado, se ha pillado, se ha pillado 120, 120 Se pira 5 white 5 white Aquí fue, aquí Te viene un esquadro de atrás Le rompo con nitro No, cuidado Una de vida, otra Una de vida Dead, aquí otro 100 Se ha pillado Hizo Hizo Estoy muerto Hay uno de vida Aquí otro Es que hay un muy止ido Hizo Hizo Quiero que hay un solo Lo que hay No es No es El de puño ha tocado Lleje ¿Con mi? ¿Con mi? ¿Qué es eso? Cracket otra vez Mi Ox, muerto Aquí, aquí, con mi, con mi Mi Ox, muerto Atrás, atrás, atrás 7, 7 50, 100 Necesitame allá, del lado Se va, se va Cracket Tira a los de arriba, el que ha subido a full Este está uno Muerto uno Cracket Nadie me ha llevado, me ha llevado Ah, no, 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 no Tengo aquí abajo un full box 100, full box, dead Tengo que hay uno abajo, hay uno abajo Tengo full box abajo, es que hace toda buena Me meto, me meto Una había 200 No es No hay que instalar de más Aquí en el busto Cracket Aquí otro Cracket dead En la build En la build En la build En la build ¿Cómo está? Muy low, muy low, muy low A uno Guapo, duu La build Voto La build La build En la build Mar